¡Ya! ¡No quiero retos! ¡Pero no hay nada, ve! ¡No son retos! ¿Entonces qué es? ¡Reto! ¡Ah, entonces quieres top 10! ¡No! Ok, el reto es tomar agua de cascada Y el que más tiempo tome el equito, gana Y te compres lo que seas y ganas tú ¡Mi puta, mi puta! Uno, dos, cinco, seis Tragué el chicle Ya, a ver, si quiere grabo yo Me pasa la camisa que está ahí para secarme ¿Por qué tienes tantas camisas aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué tienes tantas camisas aquí? Te toca, sí Ok, no voy a hacer trampo, ¿ok? No voy a hacer trampo ¡No, no voy a hacer trampo! ¡No, no voy a hacer trampo! ¡Sí! ¡No mames! ¡Dame mi camioneta! ¡Dame! ¡Sí, Pipi! ¡Clefono descompuesto con audífono recibe! ¡Qué chido! Necesito una carne gruesa ya ¡Le tengo miedo y ella hace ya! Yo la hago ya Yo la hago ya ¡No es una palabra, güey!